hola hola amigos nos encontramos ya en la segunda etapa de esta aventura que es visitar el tren más inclinado del mundo que se encuentra acá en el cine world como pueden ver tú tienes que escanear tu brazalete que te dan ahí tienen una vista del tren y eso es para poder accesar la plataforma del tren una aventura muy bonita muy épica esperamos que la disfruten al igual como la hemos disfrutado todos nosotros junto con nuestros amigos que nos visitan desde el salvador saludos a tus amigos del colegio ahí ves para que te crean y de aquí en las montañas y aquí lo tienen ya viniendo como pueden ver cómo viene de empinado el tren ahí va el maquinista pueden ver cómo son las bancas como tiene que venir la gente sentada casi acostada porque de lo contrario y no se pueden mantener sentados ya van a ver cómo estas puertas con puertas del tren se abren no es el tren común que se está acostumbrado ahí pueden ver las bancas como son vienen casi acostados para poder mantener el equilibrio acá y llegó el momento para nosotros abordar este tren e iniciar esta bonita aventura en el tren más inclinado del mundo acá en las montañas azules y acá vamos acá vamos con el bajón y aquí pueden ver cómo es esto a todos ya muchos asustados gritando la vieja jajaja me están asustando aquí jajaja el auto espectacular mira para arriba para que vas y la ceja viva para el tren no en la que viene creo que va a estar bien ahorita entonces aquí tienen agárreme agárreme no esto está chido amigos acá pueden acercar a todos atrás allá disfrutando de lo que es este esta rueda y acá tienen la vista amigos una vista como pueden ver la ventana es el techo otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez y acá tienen a todos acá todos válidos bien agarrados que sigan que sigan que no paguen ah no ahí si ya no hay tape ahí salga gachupuluk si y si se fuera casados amigos fue una experiencia bonita una experiencia épica épica que valió la pena disfrutar esto vamos a salir ya del tren como pueden observar acá ya se abrieron las puertas la ventana está hasta arriba y una vez llegamos al otro extremo de la montaña bajando en este tren inclinado era el momento de disfrutar de los paisajes que este mirador nos daba y poder ver cómo este tren puede viajar en esta línea tan inclinada en estos momentos salí hacia arriba acá pueden observar acá pueden observar los distintos recorridos que se puede hacer acá en el cenic wall y disfrutar de estas hermosas vistas ahí tienen una idea cuando el tren aproxima a la estación de la pendiente de lo inclinado que es viajar en este tren y pueden ver que las ventanas pues son su su techo prácticamente para poder disfrutar de esta vista debido a lo inclinado que es es una experiencia bonita un dig más al bucket list que tú puedes tener al viajar en este tren más inclinado del mundo decidimos iniciar un recorrido por esta zona no sin antes poder observar cómo era el tren en ese entonces hace tiempo será así luego fue modernizado como lo tenemos ahora aquí tienen los datos la longitud que tiene 415 metros una pendiente vertical de 206 metros y 52 grados de inclinación y un túnel natural de 80 metros increíble esta aventura que se vive acá y luego decidimos iniciar un recorrido a lo largo de lo que eran minas antes de carbón acá en las montañas azules y ahí pues muestran cómo eran las minas está bastante oscuro pero ahí tienen una idea de cómo es esto y es lo que ocupaban como como ventilación acá para los trabajadores vamos a tratar de ver si lo podemos ver si se puede es bastante oscuro acá pero al fondo no sé si se alcanzará a distinguir unas luces pero es es fogatas que tienen ahí hacia el fondo pues son minas que hubieron antes acá toda esta zona se caracterizó por tener minas de carbón y esto era la forma en que trasladaban el carbón acá y más más de lo que es todo esto la ruta escénica como era en su momento acá cuando se cuando se esto inició en 1878 había 40 minas y cerraron en 1930 la última mina fue cerrada y aquí tienen un ejemplo de donde extraían el carbón de estas minas y los rótulos pues que que solían tener cuidado zona peligrosa usaban ajá y los mineros tenían un profundo respecto a los ponis quienes eran considerados compañeros de trabajo y sabían y los conocían a todos ellos por nombres y así era como como estuvo un tiempo el tren en que bajamos para el turismo y aquí pueden observar de todas las herramientas que los mineros se valían en aquella época durante las minas de carbón aquí en las montañas azules amigos les tenemos estas tomas acá que se ven espectaculares estos peñajos estas montañas que se miran acá y aquí la pueden ustedes observar lo alto que estamos y difícilmente entra un rayo de sol hasta acá si es a mediodía en punto aquí si se puede ver que pasa la luz del sol pero no llega ahí la luz está el cielo está bastante azul bastante despejado es a mediodía en punto pero si empezamos a ver el resto acá hay partes donde no entra la luz solar pueden observar acá al lado opuesto de donde estábamos filmando ya se oscurece un poco y vamos a seguir caminando acá acá amigos podemos ver que viene la góndola y pueden ver la altura de las montañas a ver si el sol no nos afecta o pueden observar toda esta maquinaria acá que hace posible que la góndola venga y es la que vamos a ver que viene acá en estos momentos y cuando la góndola arribó era el momento de abordarla y poder apreciar toda esta hermosura de la naturaleza que nos ofrece este hermoso lugar acá en las montañas azules en la zona de Scenic Wall y aquí iniciamos ya nuestro recorrido de ascenso hacia el tope de la montaña como pueden decir para acá es un recorrido bastante bonito toda esta aventura ha sido vivida al máximo con nuestros amigos la hemos pasado de maravilla disfrutando toda la naturaleza que se puede apreciar en este bello país, en esta gran isla, en este bello continente que es Australia un saludo a todos y llegó el momento que llegamos al otro extremo de la montaña por fin subimos en la góndola el movimiento típico de toda góndola cuando está acoplando que la gente tiende a sentirse un poco asustada luego salimos y una vez más escanear nuestro código disfrutar de esta tienda bonita que se encuentra acá en este centro turístico y a unirnos una vez más con nuestros amigos y de partir un par de cervezas y un café en esta terraza de este hermoso restaurante que se encuentra acá en Scenic Wall si que la hemos pasado de maravilla luego iniciamos otra aventura haciendo un descenso en esta góndola para apreciar la hermosura de estas vistas acá en Scenic Wall como pueden observar ustedes acá acá es una vista impresionante una vista de pájaro para poder apreciar todo desde las alturas un saludo a todos nuestros amigos, a nuestros suscriptores y les deseamos un bendecido día espero que disfruten de estas tomas que les estamos trayendo de la segunda parte del día 1 de nuestros amigos que nos visitan desde El Salvador acá en las montañas azules en Scenic Wall no olvides suscribirte a nuestro canal darle like, activa la campanita que muchos videos de muchas aventuras están por venir les deseamos un hermoso día muchas bendiciones, que Dios los bendiga los queremos mucho y que disfruten de nuestras aventuras hasta pronto y que disfruten de nuestro canal